Aún es común ver cómo por los puentes del Volcán y la Magdalena, los cuales están sobre el río Penderisco, siguen con movilidad restringida. Solo el transporte en bicicletas y moto es posible, además del paso peatonal y con semovientes. Estamos de cierto modo planteando todas las alternativas y todas las soluciones que podamos para poder dar una respuesta ágil a la situación. Desde la Secretaría de Planeación se han manifestado anunciando que los procesos avanzan en cuanto a estudios y a consecución de recursos. En este momento estamos terminando de gestionar los recursos con la gobernación y la gobernación a su vez con la unidad nacional o con las dependencias que podamos gestionar los recursos, ya que la adquisición de los recursos para estos puentes, tanto para los estudios y diseños, para primordialmente el puente del Volcán y la estructura y logística para el puente militar en la Magdalena son recursos grandecitos. Las dificultades, sin embargo, siguen siendo evidentes. Las diferentes explotaciones agropecuarias siguen asumiendo costos elevados del transporte para ingresar los insumos y sacar los alimentos. Sabemos tuvieron que recurrir a medidas y construcciones rústicas para poder garantizar algún tipo de movilidad por estas estructuras y las vías alternas que deben ser organizadas. Pero tenemos que trabajar en tres tiempos. Uno, el inmediato, que es esta semana y la otra semana, tener los apoyos y las ayudas con la alcaldía para que ustedes puedan salir, aunque sea por la Magdalena. Dos, uno, el del puente militar, que pueda ser en un mes o en un mes y medio, que sería lo más rápido, porque eso tampoco se puede poner así de un momento a otro. A eso hay que hacerle los estribos, hay que hacer todo lo necesario. El futuro parece incierto, aunque se vienen gestionando las acciones pertinentes para dar soluciones definitivas. Habrán muchas dudas. Sin embargo, se deberá esperar a los estudios y el esfuerzo de pobladores y gobiernos, que seguramente han trabajado y lo seguirán haciendo mientras den proyectos de construcción.